de la seguridad social Dida y la CISAL RIL se han juntado para dialogar algunos términos de cómo poder sancionar a las ARS y las prestadoras de servicios de salud no es menos cierto que la República Dominicana las ARS como las prestadoras de salud que son los centros médicos no juegan un rol en favor de la sociedad sino en favor de sus bolsillos de aumentar sus arcas y ahí es necesario que el sistema pueda ser frontal y algunas actuaciones tanto de las ARS que por ejemplo con el tema de los medicamentos soslayan cubrir medicamentos de afiliados cuando un medicamento supera los mil pesos le salen con cuento que eso no lo cubre la ARS igual las clínicas cuando usted llega le quieren cobrar un copago por ejemplo un anticipo dependiendo su necesidad hay mucha indiferencia casi siempre y es necesario que el sistema que el Consejo General de la Seguridad Social el conglomerado que regentee el sistema de la seguridad social haga eficiente esta ley por ejemplo si usted va a una consulta médica establece la ley 8701 que usted no debe pagar más de 100 pesos porque la otra parte la pone el seguro sin embargo para usted ver un especialista debe pagar solo para verle la cara 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 otros no trabajan con seguros y ahí entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo eso cobran 10.000 y algo más se te quedó un detallito que cuando no tienes para pagar por ejemplo la cuenta darte de alta no, tú eres parte del inventario pero esa información que sirve la vida es algo así como relaciones públicas sin sentido es un titular lo digo como información un titular vacío hay el hombre vacío armado con cual no porque es que el trasfondo de eso es la normativa el trasfondo de eso es un plan básico de salud que no está actualizado el trasfondo de eso es que hay una cobertura anual de 3.000 pesos por medicamentos puede ser de 8.000 y ya cuando ustedes quieran podemos dedicar una semana al tema entonces hay muchos medicamentos que no están incluidos yo no estoy diciendo que no hayan aseguradoras yo no estoy diciendo que no hayan aseguradoras que manipulen que manipulen la información que manipulen como dice mucha gente yo no niego eso pero lo básico no es ese el problema es que hay muchos medicamentos que no están cubiertos y recuerden también que no son marcas que son sustancias solamente medicamentos procedimientos y procedimientos por ejemplo hoy está cubierto pero hace pocos años la laparoscopía no estaba cubierta entonces sale más caro al sector salud a la seguridad social y a la productividad del país que a nivel por un quiste de ovario les raje en la barriga pero era así que estaba cubierto o sea no era un tema del médico ni del seguro le vamos a hablarle bien a la gente eso no es un tema que se reúnan tienen que revisar eso el copago de 100 pesos desde que nació seguridad social está el copago de 100 pesos y cuando nació seguridad social hace 20 años no se cumplía el copago de 100 pesos entonces hablar de eso de ahora es vacío sí pero tienes razón a nivel no porque tenemos que actualizarlo de verdad y la inquietud que ha traído Jesús Lín Amparo pero también hay que decir porque uno tiene que ser equilibrado en las cosas si seguimos pagando lo mismo y la cuota que no descuenta sigue siendo la misma y el precio de los servicios y los productos se ha incrementado por vía de consecuencias eso tiene que asumirlo entonces el afiliado que son de las cosas que también hay que poner y el empleador debe existir una indexación por tema de la inflación por ejemplo aquí se habla mucho Jesús Lín de que nuestras pensiones son pensiones de M son pensiones que van a servir para nada y es verdad hablamos de las pensiones de la seguridad social porque los otros son privilegios irritantes de un país pobre y es verdad que sirven para nada y que son de M pero el problema no son las pensiones siendo honestos el problema es el salario si tú tienes un salario de 15 mil pesos tu pensión va a valer la pena no 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 fuera bueno fuera bueno que trajéramos como se llama el señor que fue el creador de la ley de seguridad social que estuvo aquí Arizmendi Arizmendi Díaz Santana estuvo por aquí creo que fue en la mañana en la Super 7 y dio una cátedra sobre todo sobre toda la problemática de la ley las violaciones los desconocimientos eso es una ley que ya está vieja y no se cumple no solamente que está vieja es que el sector es una logia y ponle otro nombre como tú quieras un gran negocio un gran negocio y otro punto para finalizar es que la póliza que cubre los medicamentos que actualmente es de 12 mil pesos no es acumulativa si usted en el año no la utilizó ese dinero se queda en los bolsillos de ellos y sería bueno que se pueda ver esto y que ese dinero si usted no lo utilizó en el año se pueda quedar como fondo para el próximo y que no sean 12 y no 24 mil Recuerda que en ese punto ellos están administrando el riesgo porque si se comenzara a acumular lo que tú no utilizas por año entonces imagínate tú cómo van a cumplir con la gente sería imposible pero ese dinero es suyo no no es suyo ese dinero va a un fondo común y no se utiliza en ti pero bien se puede usar en mí acuérdese que la base del principio o uno de los principios tiene que ver con la solidaridad por eso a ti que tienes 10 hijos tus 10 hijos están cubiertos y tú pagas lo mismo que una servidora que no tiene hijos estoy poniendo un ejemplo entonces por el criterio de la solidaridad pero porque el criterio de solidaridad que no sea así sino que si ese dinero usted no lo utilizó que se lo dejen ahí para el próximo año y fuera a mí entonces quien tiene 15 hijos a papá y a mamá inscrito va a irsele todo el salario y el que no tiene a nadie eso es un ahorro para usted pero eso no es un principio de solidaridad no pero entonces ya habría que variar el criterio bueno pero entonces eso va a extrañar un costo adicional para que no nos entendamos porque el tema es vibrante pero ese tema tiene un punto de inflexión peligrosa y no faltan muchos años para él porque el esquema no funciona es inagüentable así es es inagüentable tras por la super 7 y no faltan y no faltan y no faltan y no faltan